¿Cómo están chavales? Y como vieron en el título, en el video les traigo un nuevo addon para su Minecraft Pokeedition Y dicho esto, antes de comenzar con este video, quiero agradecer a todos aquellos que comentaron en los anteriores videos Porque está siendo muy grande el apoyo y si sigue así, seguiré subiendo cada uno de sus comentarios en los siguientes videos Así que estaría en el siguiente video que yo haya subido, porque estaré subiendo cada dos días sus comentarios en los videos Solamente tienen que comentar, saludame allá abajo en los comentarios para yo saber que estaría en el siguiente video Y por último, si eres nueva o nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba videos Ya que subo videos todos los días, y sin más nada que decir, comencemos con este addon Bueno, como vieron en el título, este es un addon de Fúnica, otra vez se los traigo porque acaba de salir una nueva actualización Con nuevas texturas, nuevas más HD, como ustedes pueden ver, todo esto salió y todo está HD Nuevas animaciones, bueno no son nuevas, sino que son las mismas, pero aquí están algunas cositas como la parrilla de cocinar Y añadieron lo que sería el microondas, como ustedes pueden ver, le damos la vueltica Le agregaron lo que sería el microondas, ya no estará la parrilla, como ustedes podrían hacer, hacer parrillada con sus amigos Ya que ahora solamente se puede cocinar aquí, pero eso lo veremos a continuación en el video Agregaron una Mac, una Lacton Mac, aquí como ustedes pueden ver, o como ustedes quieran llamarlo También han llenado todos los crasteos, ahora se pueden crastear todos los materiales que ustedes pueden ver Como ustedes pueden ver todo esto También quitaron el televisor, no sé por qué lo quitaron literalmente Pero ahí yo añadí ese televisor, bien chulo Y como ustedes pueden ver, hice una casita de la caquita Una caca de casita, miren esa casa toda fea Pero bueno, todo dicho que todo esto está totalmente controlado Y vamos a comenzar con todos los crasteos, todas las cositas que deben de saber Igualmente les dejaré en la descripción de este video la página del lado Lo primero que vamos a necesitar sería esta mesa, como ustedes pueden ver Esta mesa sería del Furnitura Igual que el Security Craft, pero esta mesa será de estas decoraciones Vamos a necesitar lo que sería este lingote nuevo que nos añade Nos añade este lingote nuevo Y también para que quieran sacar el de creativo Solamente vamos a poner lo que quiera el creativo Y todo estará ubicado en la parte de huevo Aquí como ustedes pueden ver, bajamos todos los huevitos Y aquí estarán todos ubicados, todas las bichitas de todo este addon Así que bueno, vamos a empezar con lo que sería el crasteo Ponemos de nuevo Supervivencia Y aquí como ustedes pueden ver, ustedes dirán como se crastea este lingote Como ustedes pueden ver, se llama Sterlingote Un Iron mejorado, por así decirlo Solamente tienen que poner Iron aquí Creo que ya se quitó todo el Iron que estaba cocinando Pero bueno, solamente tienen que poner Iron aquí Y ya se cocinará el Iron y nos hará este Iron nuevo Este creo que es metal, si no me equivoco Y bueno, nos haría esto que está aquí Y haríamos este crasteo Vamos a crastear lo que sería esto, ponemos esto aquí Agarramos los tablones y el bloque de hierro Y en la mesa de crasteo lo único que vamos a poner sería estos lingotes aquí Estos nuevos lingotes Ya digo que estos lingotes nada más se usarán para esta mesa No tienen ninguna utilidad, que yo digamos Y bueno, lo vamos a poner en cualquier piso aquí Ojo con esto, que deben de ponerlo en la parte de ustedes Obvio, si estamos aquí en este bloque, se pondrá en este bloque Si estamos aquí en este bloque, como ustedes pueden ver, se pondrá en este bloque Bueno, ya tenemos aquí la mesa de crasteo Solamente vamos a tener que crastear los otros crasteos, como ustedes pueden ver Como la silla, la mesa, todo ese tipo de cosas Aquí vamos a crastear lo que sería el sillón Vamos a crastear esto y ponemos esto aquí Y también nos haría esto Esto igual que el Security Cracker, nada más lo tira Y automáticamente nos da lo que sería el item Aquí como ustedes pueden, ponemos el item Y mira, esto tiene una animación bien chula Es como que tira humo y bueno Como estamos en Minecraft Bedrock Tenemos lo que sería un limitado en esto Ya que no es como los mocks Sino que estamos... Bueno, ya saben ustedes Esto será como algo bien chido Bueno, pasaríamos a lo siguiente Que sería esta... Creo que es la computadora Si no me equivoco Vamos a poner esto aquí Aquí está el crasteo, como ustedes pueden ver Agregamos un bloque de esto Ponemos el cuarzo Todo el crasteo sería con cuarzo Yo digo que podemos hacer todos los crasteos Pero necesitaremos cuarzo definitivamente Para casi todos los crastos se necesitará cuarzo Así que bueno, pasaremos a la mesa Y aquí está la computadora Y la ponemos aquí Como ustedes pueden ver Ahí está Suena como un monstruo que digamos Pero eso no le quita nada Solamente es como decoración nada más para nuestras casas Creo que lo puse demasiado feo Tenía que poner como una sillita Pero bueno, vamos a ponerla ahí Y también tenemos lo que sería Esta... Creo que esta... Es un refrigerador Si no me equivoco Una nevera Si no me equivoco Vamos a poner esto Los lingotes Y vamos a poner lo que sería La piedra rojiza O la resta Como ustedes quieran llamarlo Vamos a poner el cuarzo aquí Ponemos los lingotes Y ponemos la resta en esta parte Y vamos a poner lo que sería La nevera La nevera la vamos a poner aquí Para que ustedes la vean mejor Bueno, primero vamos a poner esto aquí Y tendríamos la nevera Podemos poner esto aquí Y mira como ustedes se ven Y ahí estaría la nevera La podremos abrir Como ustedes pueden ver Aquí podemos meter toda nuestra comida Y todo ese tipo de cosas Que ustedes quieran poner Para darle más realismo a nuestro Minecraft Ya que esto sirve para Las casitas que ustedes vayan a hacer Ya que esto es mejor que el come al live Si os digo Es mejor Ya que esto Nos agrega realismo Nos agrega varias cositas Y no tiene nada de lag Así que bueno Vamos a empezar con la otra Aquí tendríamos todo esto Teníamos el cuarzo Y vamos a apretar la antorcha La pedernal Y todo el cuarzo Esto nos haría la tostadora Vamos a poner el cuarzo Creo que era que así Y ponemos esto aquí Ponemos esto aquí La pedernal Como ya les digo Ponemos esto aquí Y nos haría esto Ponemos esto aquí Y nos haría Lo que sería la tostadora Ahí la puse La puse ahí Encima de esa cosita Y esto sirve para cocinar el pan Que ahorita al final Les enseñaré cada animación Que hace cada addon Para que ustedes lo vean Que se ve demasiado chulo Pasaríamos a la siguiente Como ustedes pueden ver Aquí teníamos el Esto El microondas Si no me equivoco Creo que se llamaba así El microondas O el calentador de comida Vamos a agarrar lo que sería El cuarzo Vamos a agarrar el diamante Y un bloque de restos Como ustedes pueden ver Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner el diamante Y la restos aquí Un bloque de restos Y podemos hacer esto Vamos a poner esto En el microondas También lo vamos a poner encima Para que no esté desordenado Por ahí Como ustedes Y aquí vamos a poner esto En el microondas Y mira Muy chula Sale humo y todo Para que ustedes vean Y esto Ahorita van a ver Que esto tiene una animación Bien chula Tiene sonido Tiene de todo Totalmente de todo Nada más cometerle Una carne Tiene de todo Ahorita se la voy a mostrar Aquí agarramos la Mac Como aquí está Agarramos una manzana Porque es la Mac Una Apple Aquí está esto Vamos a agarrar la manzana Y agarramos la Pro La Mini Box Pro Ahí está Vamos a poner esto Y aquí Agarramos lo que sería Aquí está La Mac Pro Aquí tenemos la Mac Pro Y vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí Aquí en esto Aquí tenemos la Mac Y nos podemos sentar Para poder escribir Lo que nosotros vamos a buscar Creo que tiene Minecraft Tiene de todo Esta Mac Después juega con sus amigos Pero bueno Pasaríamos a lo siguiente Que estaría esto Que sería Como pase café La cafetera Haremos este crafteo Con una pepita de oro Una bloque de restos Y un lingote de hierro Vamos a ponerla aquí Agarramos esto Como ustedes pueden ver El cuarzo Agarramos la pepita de oro Y agarramos lo que sería El hierro Y nos haría este crafteo Como ustedes pueden ver Aquí Agarramos esto Y de una vez Lo vamos a poner Aquí Y tendríamos Lo que sería La cafetera La vamos a poner aquí En el piso Y ahí está la cafetera Esto también tiene Una animación bien chula Que ahorita vamos a ver Aquí Esto sirve para La tipo de cocina Esto tiene variedades De tipo Tiene como tres tipos Uno de roble oscuro Otro de roble Y otro de acacia Creo que si no me acuerdo Muy bien Creo que era acacia O era de abeto Pero bueno Aquí tendríamos esto Y vamos a poner Esto aquí Como ahí está Y se pondría El de roble Aquí está Y también se puede abrir Vamos a poner abrir Como un inventario Ahí podemos meter Todas las cositas De la cocina Ahí está Cerramos Y también tendríamos Lo que sería Y por último Tendríamos lo que sería La silla gaming Aquí como ustedes pueden ver Pero esto tiene todavía Un fallo Es el único crafteo Que tiene un fallo Ya que el crafteo Se hace de esta manera Pero no funciona Esto a lo mejor Lo solucionarán En una actualización nueva Pero no funciona Lo que sería La silla Ese sería El crafteo Como tal Pero no funciona Así que vamos a quitar Esto Que es todo Esto que nos daría El crafteo Y vamos a ponerla aquí Y nos haría Lo que sería La silla gamer Y la pondríamos Por aquí Y aquí está Nuestra silla gamer Como ustedes pueden ver Podemos movernos Y darnos vuelticas Por ahí Así que Vamos a pasar Por lo que serían Las animaciones De cada cosita Que ustedes vamos a ver Vamos a bajarnos De la silla Y vamos a abrir Nuestra casa Que hicimos La cerramos Para que no entre nadie Y nos molestemos Lo primero que vamos a ver Es lo que sería La nevera Que ya la vimos Y podemos meter Toda la comida Y aquí la cafetera Para poder hacer Lo que sería La taza Se hace con cuasa Vamos a poner esto aquí Y se hace la taza Vamos a agarrar Lo que sería Una de cacao Y vamos a poner Y vamos a poner esto aquí Ahí está Se nos quitó Lo que sería El cacao Aquí como ustedes pueden ver Ya está prendido Se puso verde Y pondríamos la taza Y se quitó lo verde ¿Vieron? Se quitó lo verde Y está llenando el café Y miren como ustedes pueden ver Esto tiene una animación Bien chula A mí me parece Me encanta este addon Porque literalmente Tiene todo Pero no sé Por qué le quitaron El televisor Y la parrilla A lo mejor Se lo fueran dejado Esa es mi opinión Se lo fueran dejado Para que fuera Mejor el micro Ya que es un televisor ¿Qué vas a hacer? Por lo menos le fueran dejado El televisor Y le fueran quitado Los otros Como los altavoces La música Todo ese tipo de cosas Pero le fueran dejado El televisor Aquí tendríamos El café Y bueno Los vamos a probar Para que ustedes vean Que nos da No da velocidad Porque el café Siempre nos da adrenalina Podemos correr Creo que durará Unos 15 segundos Si no me equivoco Vamos a cerrar esto Porque aquí En Windows 10 No se me ve Lo que sería El tiempo Lo que sería La habilidad De Visión noturna Y todo ese tipo de cosas No sabe lo que sería El tiempo Vamos a apretar Aquí Aquí Esto es bien chulo Vamos a apretar esto Y dejaríamos por último No, no Vamos a dejar por último Esto que sea El microondas Lo vamos a dejar por último Y vamos a apretar Lo que sería El pan El pan Que como ustedes pueden ver Se puede picar Y se puede Tostar Se puede cocinar Obviamente Y para poder picar el pan Lo único que vamos a hacer Es ponerlo en nuestro inventario Y nos haría La rebanada de pan A mi también Creo que era mejor Dejar lo que sería El picadillo Había un picadillo Que tenía un cuchillo Y podrías picar el pan Y automáticamente Nos daba el pan tostado Pero bueno Los creadores Lo hicieron poner así Pero solamente Vamos a poner aquí el pan En la anterior versión Se podía poner Lo que serían Se podía poner Lo que serían dos Ahora se gasta Y nos da uno Como ustedes vieron Que nada más puse uno Y se gastó todo Así que esto es un bug Mira como ustedes vieron Aquí voy a poner otro pan Voy a agarrar esto Hay 18 panes Mira esto es un bug de lado Que yo tiro Y sigo apretando Y se sigue gastando Y automáticamente Nos da uno Así que mucho cuidado Con esto Ya que esto es un bug Y siempre nos hará un pan Vamos a esperar Que salga el último pan Aquí está arriba Y nos pidieron Que nos dieron tres Que fueron los que yo apreté Bueno Ya dejando todo este pan Lo ponemos aquí Ponemos todo esto Y vamos a agarrar Lo que sería el filete Aquí está bien chulo Ya que esto tiene un sonido Les va a encantar solamente Agarramos esto Nada más sirve Con lo que sería La carne cruda De las vacas No sirve con la de cerdo Solamente le damos A dar click Al microondas Y miren esto Nada más escuchen ¿Vieron eso? ¿Escucharon eso? Nada más escuchan Nada más lo quiero poner Otra vez Otra vez Miren eso Se escucha De realmente real Esto es increíble Esto no lo había visto En Minecraft Bueno en Minecraft Java Se podría ver Pero aquí en Minecraft Bedro Nada de esto existe Así que esto Un aplauso para el creador De este addon Que se la sacó Nada más con esta animación Se la sacó totalmente Miren como da vuelta El plato Y nada más Miren como tiene La animación de cocinar Y también nos agrega Este addon Lo que sería El filete de microondas Se puede comer Y se puede botar Como cualquier comida Pero bueno Esto es demasiado chulo Ya que literalmente Esto no lo había visto En ningún addon Ya que esto Gira la animación Tremenda Así que esto es mejor Que comes al like Que todo ese tipo de addon Ya que este addon No da lag Y sirve para ese tipo De decoraciones Así que bueno Lo dejaré con la instalación Un besazo Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Bueno ya estando aquí En la instalación del addon Solamente vamos a ir A la descripción De este video De cargar el archivo Que se lo dejaré dejando Allá abajo Ya que solamente son dos Aquí como ustedes pueden ver Son dos Lo vamos a descargar Y automáticamente Lo vamos a ubicar En la parte de descarga O donde ustedes Lo hayan ubicado Le damos a darle Doble click A los dos Y automáticamente Se nos importará En el minecraft Ya he dicho todo esto Se nos importará En el minecraft A mi me saldrá Pacto duplicado Porque ya yo lo tengo A usted le saldrá Importación exitosa Y vamos a apretar Lo que sería jugar Automáticamente Lo tienen que apretar En los dos Si no tienen instalado Los dos Solamente se instalará La textura O las animaciones Que ustedes hayan apretado Ya he dicho todo esto Que nada más tienen que Activar lo que sería Los dos Apretaremos lo que sería Jugar Vamos a crear un mundo Puede ser supervivencia Puede ser creativo O un mundo ya creado Por ustedes mismos Y vamos a ir a la parte De juego Vamos a bajar todo esto Y vamos a activar Lo que sería El juego experimental Vamos a apretar Continuar Y vamos a apretar Lo que sería El addon Lo vamos a activar Como ustedes pueden ver Ahí vamos a activar El addon Y aquí estaría el addon También lo vamos a activar En paquetes de comportamiento Vamos a activarlo Y vamos a apretar Continuar Y esto ya sería todo Ya tendríamos Lo que sería Activar un paquetes de comportamiento Como el paquetes de recursos Y también activar Lo que sería El juego experimental Ya dicho todo esto Ya podemos jugar Con nuestro addon Podemos divertirnos Con nuestro addon Y en nuestro mundo Así que un besazo Y nos vemos En el siguiente video Chao chao